¿Te apasiona la repostería? ¡Has llegado al lugar correcto! Conoce tu academia PCS Internacional y aprende a crear los más exquisitos pasteles y postres desde cero. De la mano de nuestros chefs profesionales, descubrirás cómo cocinar pasteles famosos, creaciones originales, galletería, pies, tartaletas, decoración y mucho más. Incluye ingredientes, diploma y es ideal para todo público. Todas las clases son prácticas e incluyen postres para llevar a casa. ¡Últimos cupos! Inscríbete hoy y descubre una pasión ideal para hobby o negocio. ¡Te esperamos en nuestras cocinas!